Yo dije acá en Cartagena que el senador Javier Cáceres Leal tenía mucha relación con la financiación y fortalecimiento del paramilitarismo. Edison Lucio Torres es un periodista de Magangué, Bolívar, Colombia. Entre el 2006 y el 2007 denunció los vínculos del entonces senador Javier Cáceres Leal, quien llegó a ser presidente del Senado con los paramilitares de la Costa Caribe, principalmente con Salvatore Mancuso y Juancho Dique. El exsenador lo denunció por injuria y calumnia. De ahí en adelante, Edison afrontó un proceso judicial desgastante al que se le sumaron amenazas de muerte. Sergio Aguayo es un columnista y activista de derechos humanos en México. En el 2016 publicó una columna en la cual describe el proceso de detención en España del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. En su texto, opina sobre las acciones corruptas del político después de que se le investigara por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho. En julio de ese año, el exgobernador demandó a Sergio por daño moral y allí comenzó un proceso judicial muy agotador para Sergio, que pasó por varias instancias. Los casos de Edison, Lucio y Sergio representan una forma de agresión contra periodistas y defensores de derechos humanos que se conoce como acoso judicial. Y tiene que ver con el uso de herramientas jurídicas y procesos legales para fines ilegítimos como amedrentar y silenciar periodistas y denunciantes. Cuando un periodista es acosado judicialmente, no es él o ella la única víctima, es toda la sociedad. Nuestros derechos a recibir información y a la libertad de prensa y expresión están siendo oprimidos. El acoso judicial puede incluir acusaciones criminales, demandas civiles, procesos administrativos y hasta acciones constitucionales, en el caso de Colombia, con el uso de la tutela. En la mayoría de los casos, quienes demandan apelan a que su honor, su buen nombre y su derecho a la intimidad fueron afectados. Pero también hay acusaciones fabricadas de terrorismo o subversión contra los y las periodistas y defensoras de derechos humanos. Veámoslo en cifras. En Colombia, la FLIP registró 14 casos de acoso judicial en 2017, 38 en 2018, 66 en 2019 y 36 en el 2020. En México se registraron 13 casos en el 2017, 21 en el 2018, 21 en el 2019 y 39 en el 2020. Aquí debemos reconocer que hay un subregistro, pues hay casos que no se hacen públicos o no llegan al lente de las organizaciones. El acoso judicial es una estrategia de censura y silenciamiento que va en aumento. Algo que nos preocupa es cómo el marco normativo de ambos países lo posibilita. En México, existen figuras penales que facilitan el acoso judicial, como los delitos contra el honor, que incluyen la difamación, calumnia e injuria. Por lo general, son los funcionarios públicos o personas particulares con proyección pública quienes recurren al uso de estas figuras para desincentivar y censurar la crítica. En Colombia, las denuncias penales corresponden también a los delitos de injuria y calumnia. Pero además, el Código Penal colombiano le añade una carga extra a los periodistas, pues establece que cuando el delito se cometa utilizando medios de comunicación social, de divulgación masiva o en reunión pública, es aún más grave. El acoso judicial también es realizado mediante vías civiles, que exigen a las y los periodistas indemnizaciones o multas. En muchas ocasiones, estos rebasan la capacidad económica de las personas periodistas, lo que genera violencia económica. También se presentan casos donde se prohíbe referirse en el futuro a un personaje particular o se exige la eliminación de contenidos. En 2012, debido a las amenazas de muerte, yo no sé había qué hacer. Me cierran el noticiero, Vox Popul me lo cierran. Ya me lo habían cerrado antes de que me condenaran. O sea, coincidiendo, o sea, me condenan y me cierran el noticiero. La tutela es la herramienta jurídica más utilizada para el acoso judicial en Colombia. Bajo este mecanismo se le solicita al juez la protección del derecho a la honra, a la intimidad o al buen nombre. Si un periodista se niega a cumplir, puede verse inmerso en desacato, cosa que puede significar arresto o multas. Esto es claramente desproporcionado y no protege la libertad de expresión. Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas son las principales víctimas de acoso judicial, pues son piezas fundamentales en una sociedad democrática para informar y denunciar irregularidades. Con el acoso judicial buscan que las y los ciudadanos no conozcamos sobre actos ilegales y que nunca se debele la corrupción, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, la delincuencia organizada y el nepotismo. Esta forma de agresión tiene un efecto inhibidor y hace que otros periodistas y medios también abandonen esos temas de investigación. Aunque las demandas contra defensores y periodistas no concluyan en una sentencia en su contra, el solo hecho de tener que afrontar un proceso judicial implica un desgaste de recursos, de tiempo y de afectaciones emocionales. Pero quienes más perdemos somos nosotros los ciudadanos, que dejamos de recibir información de alto interés público que podría determinar qué compramos, por quién votamos y en qué creemos. Tres años después de que el político Humberto Moreira demandara al columnista Sergio Aguayo, este último fue condenado a pagar 10 millones de pesos mexicanos por daño moral. Este caso generó un pésimo precedente en contra del ejercicio de la libertad de expresión en México. Por ello llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual aún se espera una sentencia final. El periodista Edison Lucio fue condenado a 14 meses de prisión y a pagar una indemnización por hacer su trabajo y denunciar los vínculos con el paramilitarismo del senador Cáceres. En el 2012 Edison apeló la sentencia después de que se comprobaran las relaciones con los paramilitares del senador. En el acoso judicial las víctimas no son solo periodistas y defensores de derechos humanos. Somos todos los individuos y nuestro derecho a acceder a información de alto interés público y a expresarnos libremente. Es inadmisible que el aparato judicial juegue el juego de los intereses privados y desampare el derecho a la libertad de prensa. Gracias. Gracias. Gracias.